...y estamos recibiendo a Daniela Herrero, ¿cómo le va? Y Mariano Romano, que es... Mariano, además con un hermoso trabajo discográfico en un segundo, ¿qué es tu quinto disco o tu sexto disco? Sexto. Sexto disco. Sexto, sí, sí. Este disco lo saqué independiente, es el tercer disco independiente que saco, particularmente me genera mucha felicidad, porque bueno, es un logro que yo misma, digamos, conquisté y también junto con mis músicos y Mariano, con el que venimos trabajando mucho tiempo, o sea que no solamente soy yo sola, ¿no? Hay un equipo atrás. Hay un equipo, un equipete y bueno, se va incorporando gente que tiene ganas de trabajar. ¿Es acaso quizás un disco, el disco más autorreferencial de toda tu carrera? Sí, sí, tiene algunas cosas autorreferenciales y otras no. Es un trabajo que tiene mucha inspiración y mucha sensibilidad también. Pero la partida del amor es como... Pero sí, sí, predomina ahí, ¿no? En este disco. Sí, el amor. Sí, el amor. Música Creo en vos y en mí, en volver a vivir, en ser del todo nuevo Creo en la verdad, me muero si te vas Música Hoy me ves peleando hasta morir Hoy sentí, cuando solo estás sin mí No sé cuánto tiempo pasará, cuánto Perdí una estrella por ahí, te vi seguir Digo la verdad, no pido explicación, de vez en cuando un poco Se sale de mí la amarga cicatriz de ver un cielo tan triste Y si no me das una oportunidad, tal vez me cueste un poco más Creo en vos y en mí, en volver a vivir, en el derecho a decirte Hoy me ves peleando hasta morir Hoy sentí, cuando solo estás sin mí No sé cuánto tiempo pasará, cuánto Perdí una estrella por ahí No sé cuánto tiempo pasará, cuánto tiempo pasará No sé cuánto tiempo pasará, cuánto tiempo pasará, cuánto tiempo pasará